¿Deseas ver la lista de las personas a las cuales tú has bloqueado? Pues no te preocupes. En esta ocasión aprenderemos a cómo verificar la lista de bloqueo en Facebook. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación de Facebook. Una vez aquí, vamos a mantenernos en la parte de menú y vamos a dirigirnos a la parte inferior y seleccionaremos la opción de configuración. Ahora vamos a dirigirnos a la opción que dice actividad fuera de Facebook. Entonces vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde dice más opciones y aquí podemos observar que tenemos estas categorías. Acceder a tu información, descargar tu información y ayuda. Entonces, por ejemplo, al momento que tú hagas clic en acceder a tu información te va a abrir algunas opciones las cuales te pueden ayudar. Pero si tú deseas ver la lista de bloqueos, por ejemplo, las solicitudes que has enviado a alguien en Facebook, te recomiendo que des un clic en donde dice descargar tu información. Entonces aquí vas a poder marcar y desmarcar la información que no te interese. Entonces, una vez que hayas hecho esto, en la parte inferior vamos a poder observar los formatos que están disponibles para poder descargar toda esta información que hemos marcado y desmarcado a la vez. Entonces, básicamente eso sería todo. Aquí nos va a aparecer la lista de bloqueos en Facebook. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias por ver el video!